Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos jugando con la skin del Sasquatch, un gran pie grande, y estuvo muy guay el vídeo, además se nos dio muy bien, creo que conseguimos 4 coronas en un solo vídeo. Fue una auténtica bestialidad, tenemos ya 42 coronas y hoy estoy con muchas ganas de jugar porque vamos a jugar con una skin que tenía reservada por aquí, que nos tocó hace un par de vídeos y es nada más y nada menos que el rey skin legendaria, como mola, ¿eh? Stumble King, está increíble, tío. Así que vamos a jugar con el rey y a ver qué pasa hoy, tío. Tengo curiosidad por ver qué va a pasar hoy. Vamos a ponerle el bailecito del robot, a ver si conseguimos nuevas animaciones, me encantaría. Y vamos a llevar dinamitas, un rey con dinamitas. No puedo hacer alguna tirada, tío, por aquí que me dé... pues cosas, tío. Expresiones, no la hay. Había una ruleta de esas, pero creo que la tienen que volver a activar, ¿no? Bueno, ¿eh? ¿Y esto? Ruleta especial congelada. ¿Qué skins dan aquí? ¡Hola! La Valkiria de hielo. El Santa Claus, ojito, pingüinito. Muchas skins como para el frío, ¿no? Mira, otro pingüinito, aunque hay algún ninja. El vikingo. ¡Wow! ¡Ey! Skins interesantes aquí, ¿no? Podríamos hacer alguna que otra tirada en algún vídeo. También está la Valkiria legendaria 1%. Vale, chicos, pues venga, vamos a la acción. Vamos a jugar, que me apetece un montón, tío. Tengo un montón de ganas, la verdad. Como siempre, chicos, podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y a ver si conseguimos alguna corona. Somos un rey, tío. Necesitamos coronas. Ya llevamos una en la cabeza, pero queremos más. Así que venga, vamos a darlo todo contra esta gente. Venga, empezamos bien con este jueguito, que me gusta bastante. El de los rodillos de miel. Y ahora aquí, que no se me complique. ¡Vamos! Pillo un poquito de ventaja. Ahí está, madre mía. El rey no está para tonterías, ¿eh? Ahora, cuidado, hacemos este saltito. Y me sigue muy de cerca. ¡Dios! Me la ha liado. Me la ha liado ese tío. ¿En serio? ¡Se cae! No se cae. No se... ¡Yo sí me caigo! Tengo que ser muy rápido. Vale, listillo. Vaya potada, ¿eh? Vaya potada el muñeco de nieve. Lo ha hecho bien, tío. Lo ha hecho increíble. La verdad. Pero bueno, clasificamos. Tendremos que estar pendientes de él, ¿eh? Que no parece mal jugador. Así que mira, pobre robocito el veneno. Ojo, ¿eh? No ha pasado aquí. ¡Puah! Y le vuelve a atropellar. Por si acaso, ¿no? Ya había acabado la partida y le atropella otra vez, tío. Pues nada, pasamos a la siguiente ronda. Hay un pie grande por ahí. De hecho, he visto que la skin del pie grande está en varios colores, ¿no? A ver si la consigo en otros colores para poder hacer, pues, más vídeos con la skin del pie grande. Porque me encanta, la verdad. Y vamos a la siguiente rondita. Tenemos la batalla en los cañones. A ver si lo hace igual de bien aquí el muñeco de nieve. Yo voy a intentar subirme por aquí si puedo. No podemos. Pues entonces no me paro, ¿eh? No me paro, que si no luego nos sale peor. Vale. Me abre. Vamos, rey. Hay que llegar bien, hay que llegar bien. Que no me pegue patada este tío. ¿Por qué corre tanto? Corre mucho este tío, ¿no? Vale. Y primerito. Sí, señor. Ahora no, muñequito de nieve. Ahora no llegas el primero, ¿eh, listillo? Tío, tiene regalos como pisada. ¡Guau! ¿Cómo si consigue eso, tío? Yo quiero los regalos también. A ver si algún día la consigo, tío. Aunque la que me gustaría conseguir en cuanto a pisada sería el fuego. Me encantaría tener fuego en los pies. Eso sería una bestialidad. Y primera ronda final del vídeo. Nos la jugamos en la batalla de láseres. Vale, mucho cuidado con el muñeco de nieve que ya hemos visto que pega patadas. Así que hay que intentar estar un poquito por aquí. Como que yo no doy patadita y a la que pueda. Me lo intentaré cargar. Pero de momento vamos a intentar sobrevivir un poco. A ver si aguantamos, claro. Que ya sabéis que esto se puede liar a la mínima. ¡Mírale! ¡Mírale el listillo! Ya empieza a golpear a la gente. Ya empieza a golpear a la gente. A ver si usa la patada, tío. Y le doy nada más la use. ¡Ojo! Casi se elimina por listillo, ¿eh? Casi se elimina por listillo. Vale, buen saltito. Se queda atascado. ¡Dios! ¡Qué suerte ha tenido, eh! ¡Qué suerte ha tenido! Ya venía otra vez con la patada. ¡Puah! Casi. Le estoy buscando, le estoy buscando. ¡Se eliminó! ¡Se eliminó el peligroso! Ahora muy atentos a todos los rayos láser. ¡Bien! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué batalla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto cómo hemos esquivado el último rayo láser desde el suelo? ¡Dios! Ha sido por esquivar ese rayo láser, eh, que hemos ganado. ¡Qué locura de partida! El último era muy bueno, tío. Aguantaba muy bien, eh. Pues primera partida, primera corona para el rey. No podía ser de otra forma, tío. Ya tiene una corona, así que es como que le da ventaja, parece, ¿no? Vale, vamos a la siguiente partidita. ¡Guau! ¡Qué bien, tío! Corona número 43. Y hace un par de semanas que empezamos a jugar, eh. Hemos conseguido en dos semanas 43 coronas. ¡Qué locura me parece, tío! La verdad que el juego está muy guay. Además, dentro de poquito ya, tenemos nuevo juego. Van a meter un nuevo mapa. Y va a molar, tío, que vaya saliendo de vez en cuando, ¿verdad? A ver si van metiendo juegos poco a poco, con continuidad. Y así el juego, pues, no se vuelve repetitivo en ese sentido, ¿no? Mola que haya muchísimos juegos distintos. Que, bueno, lo bueno parece que están trabajando bastante, así que eso mola. Vamos allá. Ahora los troncos locos. Plataforma. No, no, no sale piedrita por aquí. Vale. ¡Pum, pum! ¡Bananita! Me pongo el primero, aunque no sé durante cuánto tiempo. ¡Toma! Vale, primerito. Y paso por aquí. ¡Dios! ¡No! 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 Mejor que me tire. Ahí me tenía que haber tirado más rápido, porque ya no podía levantarme. Y al final lo que hago es perder tiempo. Intentando sobrevivir. Vale, me vi por aquí, que está el mogollón en el otro lado. Y así puedo intentar salvarme. Solo tengo que llegar de los 16 primeros. ¡Vamos! ¡Dios! Pues al final no tan mal, ¿eh? He clasificado el tercero, creo. Bien, hemos arreglado. Lo hemos arreglado. ¡Cómo mola la skin de la galletita, tío! Quiero esa skin algún día, ojalá me toque. Pero bueno, vamos allá, rondita 2 del rey. Lo estamos haciendo bien, ¿eh, chicos? Vamos a ver qué toca, tío. Algún juego que haga mucho tiempo que no sale, tío. No sé, por ejemplo... A ver qué sale. Y a ver si hace mucho que no sale. Sorpréndeme, jueguito. Sorpréndeme. ¿Partido de fútbol? Bueno, hace tiempo, ¿no? A lo mejor no tanto, pero un par de vídeos seguro. En el vídeo anterior no salió, así que vamos a ver qué tal se nos da. ¡Toma! Espero no pinchar el balón porque tengo una corona en la cabeza y al final... ...puedo pinchar el balón, ¿no? ¿Te imaginas, tío? A ver, tenemos dos balones en nuestro campo. Eso no me gusta. ¡Vamos! Yo voy al ataque, tío. Pues no, tío. Se nos van los balones para nuestra portería. No puede ser eso, ¿eh? Hay que sacarlos de aquí ya. Vale, bien, equipo. ¡No! ¿Lo sacáis? No, no hemos podido sacar ese balón. Solo hay un portero. Pero cómo para, ¿no? ¡Dios! Este partido pinta regular. ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Toma! Y... ¡toma! ¡Vamos! Tío, he visto mucho Oliver y Benji, ¿eh? Tengo que marcar algún gol. ¡Dios! ¡No! ¡Estáte quieto! Vale. Bien, 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 bien. ¡Ey! ¿Y si voy a su portería y me cargo a los defensas? A ver... Van a chutar. ¡Me lo llevo! ¡Mira qué tiro! ¡Mira qué tiro! ¡Parad de defender! ¡Buah! Se complica, ¿eh? Solo 27 segundos. Esto no tiene nada buena pinta. Vale. Me llevo el balón. ¿Y si pateo el balón? ¿Servirá de algo? No, no sirve de nada, tío. No sirve de nada. ¡Diez segundos! ¡Gol! ¡Toma! ¡Gol! ¡Me he metido gol! ¡Dios! ¡Qué bonito! Vale. Otro, otro. ¡Pum! 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 ¡Madre mía! ¡Qué partido he hecho! ¡He metido los dos goles, tío! Creo que ha sido el mejor partido que he jugado en este juego. Los dos goles. Uno a falta de 7 segundos para empatar. Y el de la prórroga. ¡Guau! Muy bonito, tío. Pues allá vamos. Ronda final con los que estaban en mi equipo en el partido de fútbol. De nada, eh, chicos. Por la final. De nada. Me deberíais dejar ganar. La corona para mí. Nada. Hay que lucharla, chicos. Hay que lucharla. Hay que lucharla. Que si no, no sabe a victoria. Tranquilitos. No quiero ver a nadie golpeando, eh. Listillos. Ahora alguno te sorprende con el puñetazo o el abrazo. Estoy seguro. Vale. Le tiro, le tiro, le tiro. Le tiro, le tiro, le tiro. ¡No! Yo estoy tranquilo de momento. Aguantando. Sin molestar mucho. Y haciendo mi partida. ¡Pum! ¡El esqueletillo se ha salvado! ¡Guau! No se lo cree ni él, eh. Ya se veía muerto. Vale. Cuidado que ya las plataformas empiezan a complicar. Ya a esa no llegamos. Creo que me voy a cambiar aquí. Estoy un poquito más seguro. Me siento más seguro. Vale. La banana ya se le ha liado. Se le ha liado a la bananita. Y a mí, pues casi se me ha liado. ¡Ojo que te caes, amigo! ¡Que te caes, amiguito! Cuidadito, eh. Cuidadito. Vale. Hay que pensar rápido. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Buenísima! ¡Guau! Segunda corona para el rey y dos seguidas. Impresionante, la verdad. Impresionante. Además, es que esta ronda ha estado muy chula, tío. Por el partido de fútbol. Luego vencer aquí en las torres de fuego. Nada, tío. Cómo me mola este juego, la verdad. 44 coronas. 44 coronas. Vamos a ver si conseguimos la corona número 45, pero... Si gano otra seguida ya me sorprendería bastante, eh. Madre mía. Ya es difícil ganar dos seguidas. Imagínate una tercera. Yo la voy a luchar, por supuesto. Vamos allá, a ver con qué empezamos, tío. A ver si nos sale el minijuego de la nieve. Es que ese juego le tengo que practicar. Porque sí que hay un salto al principio, en el primer saltador, pero nunca me sale, tío. Eso sí, a los que les sale, veo que vuelan por el aire un montón, ¿verdad? ¿Sabéis cuál os digo, no? El de la nieve. Es una locura. Creo que esto se ha bugueado. A buscar. Ahora. Se había bugueado, digo. No encuentra gente. Ahora sí. Mira, a ver si sale la nieve. Intento ese salto. No sé, yo siempre salto al saltador, pero nunca me impulso tan alto. Tiene que haber un píxel perfecto. Pero bueno, no es la nieve, pero es un mapa interesante también. A ver si salgo bien de aquí, tío. Ojo, voy volando ya, ¿eh? Vale. Sabía yo que algo me tenía que golpear. No me tires, no me tires. Buah, podía haber sido peor, ¿eh? Si me llego a caer abajo, perdía mucho tiempo. Vale, no tengo prisa realmente. No tengo prisa, vamos bien. Bien, podemos clasificar. Y ahora solo estamos buscando la clasificación. Ya está. Tranquilos. ¡Tranquilos! ¡Bien! Acabo de ver la skin de la gatita esa, tío. Me la compré en el capítulo anterior. Es verdad, tengo que jugar con ella, ¿eh? Para el siguiente vídeo jugaremos con la gatita. Que para algo me gasté las gemas. Es que no me he acordado, la verdad. Y como tenía la del rey reservada... Pero es verdad, tío. Está la gatita por ahí. Así que yo tengo que jugar con esa skin también. De hecho, te daba una burla, creo. Esa skin te venía con burla. La de quedarte dormido, creo que era. ¿Y unas pisadas o no? No sé si eran pisadas. Sí, creo que sí. Te venía con pisadas. Creo recordar. Bueno, lo miraremos, ¿eh? Lo miraremos en el siguiente vídeo seguramente, chicos. Así que no pasa nada. ¡Vamos allá! Ahora las plataformas que giran y dan la vuelta si hace falta. Bueno, no llegan a dar la vuelta, ¿no? Pero estaría guay. A ver si puedo hacer esto rápido. Vale, voy. Bien, voy bastante adelante. Voy bastante adelante, lo cual siempre está bien en este mapa. Pero me siguen muy de cerca, tío. Pum y pum. Vale, me ha salido bien. Me ha salido bien. Porque llego aquí el primero y es tan importante llegar aquí el primero. Y ahora me espero. Ahora me espero porque quiero que toquen ellos la plataforma. Para yo hacer esto. Listo. Y clasifico. De nada me sirve ahí llegar el primero. Porque entonces yo ya empiezo a girar la plataforma para un lado. Y entran ellos. Lo mejor es esperar. Y ver en qué lado está entrando más gente. Y así irte para el contrario y pum, rápido entras. Es lo mejor. Así que bien. Tenemos rondita final. Vamos a luchar por la tercera corona. No me lo creo. Y lo bien que se está dando esto, ¿no? No me lo creo lo bien que se nos está dando hoy. El rey nos está dando buena suerte. Me la juego. No, no ha clasificado la galleta, tío. Quería ronda final contra la galletita. Me hubiese hecho mucha ilusión, la verdad. Y ojo el templo. ¿Cuánto hace que no sale este juego? Madre mía. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal el templito. Siempre peligroso. Siempre peligroso. No. Me la he jugado. Tenía que haber saltado directamente. ¡Oh, qué pena! Bueno, no ha podido ser la tercera seguida. Pero me he fijado que por aquí han subido. ¿Cómo lo han hecho para subir ahí arriba, tío? Yo no llego. Ha subido uno de forma directa. Así que hay un protip por ahí. A ver si me lo aprendo, la verdad. No lo había visto hasta el momento. Ya ganará. Creo que se la lleva un dragón de fuego. Dragoncito. Está esperando, pero ya se la lleva. Así que victoria para el dragón poderoso. Creo que es el que subió por ahí, ¿no? Me fijaron en el vídeo cómo lo ha hecho cuando lo tenga subido porque la verdad que es un salto muy bueno. De hecho es que no se la tuvo que jugar con las lanzas donde yo me he caído. Entonces, si te puedes saltar las lanzas es perfecto porque yo iba el primero hasta esa posición. Pero me pinché con la lanza. Pero si me puedo saltar las lanzas, pues no. Ya tenemos el templo perfecto. Lo tendré que mirar, ¿eh? Porque es importante eso. Es importantísimo saberse ese pequeño atajo. Al final te va a dar muchas victorias cuando salga el templo. Vamos allá. Bueno. Podemos seguir luchando, ¿no? Por la tercera corona. No seguida. Pero a ver si conseguimos una tercera. De hecho, mira la nieve. Voy a intentar el salto en el saltador, pero nunca me sale, tío. Yo no sé cómo se impulsa la gente, la verdad. Y nada, ¿veis? Nunca, tío. Siempre reboto, pero nunca por los aires. ¡Hula! Ahora sí. ¿Y qué ha pasado? Pero yo creo que no me ha salido nada rentable, ¿eh? También te digo. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha vuelto loco el salto. Vale. Clasificamos 16, así que no tengo prisa. Y ahora, de hecho, creo que voy a clasificar el primero. ¡Vamos! Pues no está mal. Cómo he saltado por los aires, ¿verdad? Pero yo creo que tengo que hacer ese salto en el primer saltador. Y te coloca más o menos en esta posición donde está el pirata. Y ahí ahorras un montón de tiempo. Pero tengo que practicarlo. La verdad es que no sé hacerlo, tío. Yo siempre salto contra el primer saltador y nunca, nunca, nunca me he impulsado tan alto. Pero luego ya habéis visto lo que ha pasado, tío. Si poco más y llego al cielo. Qué cosa más extraña, la verdad. Vamos a ver qué nos sale. Por favor, un mapita guay. ¿Otra vez este? Bueno, antes se nos ha dado bastante bien, ¿no? Vamos a ver si vuelve a funcionar nuestra estrategia de la plataforma final. Pero me gustaría llegar de los primeros. Porque ahora solo clasifican 8. Así que... Cuidadito. No quiero que me peguen patada. Buah, casi me quedo atascado, ¿eh? Por usar la patada ahí. No me ha gustado mucho. ¿Vale? Aquí me la estoy jugando. ¡No! Al huequito. Me la han liado ya. ¿Vale? A ver si puedo clasificar. Creo que sigo bastante bien, ¿no? Sigo entre los 8 primeros. Pero me falta entrar. ¿Va a subirse esto? No. ¿Vamos? No, no llegamos. Nada. ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Dios! Por los pelos, ¿eh? Por los pelos. Porque ya hay uno listo para entrar. ¿No entra? Se ha quedado uno fuera. ¡Posta! ¿Qué estás hablando? Ha regalado su... ...clasificación, ¿no? Ah, no. Ya se había clasificado. Pero se le ha quedado el personaje fuera. Pero ya se había clasificado. Ya decía yo, tío. Digo, qué raro, ¿no? Vale. Y terminamos en Carrerita de Hot Wheels. Uno de mis juegos preferidos, ya lo sabéis. Tengo a mi lado otro rey. Un rey azul. ¡No! ¡Buah! Ya ese golpecito nos ha sentenciado. Nada, voy a intentar llegar lo más lejos posible. Pero ya poco podemos hacer. Poco podemos hacer. ¡Qué golpecito, tío! Mira que ahí no me suelo golpear. Pero si te golpeas es muerte. Igualmente tenemos Carrera, Coche, Azul. No sé si es rápido, si es lento. Parece rápido, ¿eh? Parece rapidillo. Y a lo mejor tengo alguna chance. Pero es muy pequeña. Porque este me está bloqueando encima, tío. No sé qué hace. Solo me está bloqueando. ¿Vale? Si se comen el diente... No, yo creo que ya no entro ni aunque se golpeen. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Casi! Casi remontamos, ¿eh? Nos dan 10 segundos más. ¡Buah! Pero es que golpearte al principio ya es... ...decir adiós a la victoria. ¡Qué pena, tío! ¿Cómo me golpeó? Estuvo cerca, ¿verdad? ¡Ah! Es que si cometo ese error ya no ganamos ahí. Mira que me queda una corona para el número... ...la corona número 45. Que es un bonito número, ¿no? Tengo que conseguirla, chicos. Tengo que conseguir la corona 45, como sea. ¡Qué pena, tío! Es que si no me golpeo ahí, tengo el juego bastante pillado. Pero si me golpeo al principio estoy fuera. Bueno, venga. Siguiente ronda. Vamos a los troncos locos. Hay doble rey a la derecha. Esto es una batalla de reyes. Vale, bien. ¡Dios! El chocolate este, tío. Vamos. Seguimos, seguimos. Vale. Consigo pasar. ¡No me la líes! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Cómo me he salvado de eso? Pues no lo sabemos, chicos. No lo sabemos. Ábrete. ¿Primero? ¡Primerito! ¿Dónde iba el otro rey? De hecho, no sé ni dónde está el segundo rey. Pero hemos clasificado el primero. ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Yo pensaba que me caía en el tronco, loco. Yo no sé cómo he aguantado tanto, ¿eh? Haciendo el saltito normal. Solo un salto. Saltito, saltito, saltito. Y al final he aguantado. Pero he visto el agua de cerca, ¿eh? He visto el agua bastante cerca, la verdad. Venga, rondita dos. A ver si nos sale super slide o algo así. La piscinita quiere jugar. Bueno, este también me gusta. Venga, a ver si lo hacemos bien. A ver si lo hacemos bien o si la lío. Que es bastante probable también que la lie. No os voy a engañar. Puedo liarla en cualquier momento, ya lo sabéis. Me han dado una patada. Eso no sé si cuenta como lío. Pero el caso es que me han pegado un patadón. Vamos por aquí, tranquilos. Mira los dos esqueletillos verdes. Ojo. Que la adelanto, ¿eh? Vamos, esta se la lleva el rey. Buenísima. Ese adelantamiento final. Hubiese molado que fuese ronda final y ganara así, ¿verdad? Remontándola al máximo. Uy, este no ha llegado. Con lo bien que le ha salido ese salto final. Que ya no había ni plataforma casi. Pero bueno, nos la jugamos contra tres esqueletos verdes. ¿Qué es esto? Nunca he visto tanta skin igual al final, ¿no? Bueno, cuando metieron la de los conejos, sí. Que todo el mundo era conejito. Pero madre mía, ya es casualidad, ¿no? Es que el esqueleto mola un puñado, la verdad. No lo vamos a negar. Y barco pirata como juego final. Pua, atención al máximo. Aquí va a haber. Ahí estamos. Vale, yo me voy al centro, ¿eh? Creo que es la zona segura. Al menos al principio. Una bombita. No quiero bombitas. ¿Qué es esto? ¡No! No me lo creo. ¿Y esa traición, tío? No te puedes librar de eso. No he podido librarme del abrazo, tío. La patada no te libra instantáneamente. Sé que el puño, sí. Necesito el puño. Para que no me hagan eso. No he podido hacer nada, tío. No me podía librar del agarre. ¡Guau! Necesito el puño, tío. Lo que me han hecho no me han dejado jugar, tío. Me agarra y me tira al vacío. ¡Qué listillo, eh! Mira que he usado la patada, porque yo lo que no había comprobado hasta el momento es si alguien te agarra, sí con la patada te puedes librar de forma rápida. Te deja hacer la patada, pero cuando el abrazo ya ha acabado. Entonces no te puedes librar, tío. No me ha dejado librarme. Porque mira que le he dado rápido, ¿eh? En cuanto me ha abrazado, pero no me ha dejado librarme. Y ya cuando me he liberado estaba encima del agua, tío. Sé que con el puño es instantáneo. O sea, alguien te abraza, pegas un puño y ahí se queda. Así que lo necesito como sea. Necesito ese puño poderoso para librarme de esa estrategia. De momento no tenemos las armas. ¡Oh, qué pena, tío! No nos habían hecho eso nunca, ¿eh? Es la primera vez, tío. Encima es ronda final. No he podido luchar por la corona. Soy un rey cabreado ahora mismo, ¿eh? Soy un rey cabreado. ¡El científico loco! Vale, pues tenemos partida, ¿eh? Porque parece que hay un par de ellos que juegan bien. El científico loco al final ha llegado el primero. Y la que estaba de gatita también parece buena. Así que mucho cuidado aquí. Y hay otro rey, pero de distintos colores. Madre mía, yo sigo pensando en el abrazo troll, tío. Me abraza y me deja encima del agua. ¡Wow! A ver, eso mola hacerlo, ¿no? Pero es eso lo que te digo, tío. Con el puño... ¡Pum! Le podemos golpear y librarnos. Pero no lo tenemos, tío. No lo tenemos el puñito. Bueno, a ver. En teoría el pase de batalla cambia en una semana, ¿no? Digo yo que pondrán algún otro... Alguna otra acción. A lo mejor ponen el puño en ese pase de batalla. No estaría mal. O alguna otra forma de poder conseguir el puño. Vale. ¿Puedo salir de aquí? No te caigas, que si no pierdo mucho tiempo. Vale, estoy atascado. Y eso no mola, pero me ha salido bastante bien eso. Me ha salido bastante bien eso y a lo mejor me permite ganar. Vale. Clasifico. Clasifico, no quiero problemas. ¡Perfecto! Tenemos ronda final, chicos. Tenemos ronda final. A ver si consigo la corona. ¡Madre mía! ¡Cuánto demonio rojo! Venían tres y han clasificado dos, ¿no? ¡Guau! Ahí está. Dos demonios rojos en la final. Ya es casualidad, ¿eh? Venían tres juntitos, tío. Gran skin legendaria. Fue nuestra primera skin legendaria, de hecho. Y carrerita de Hot Wheels. A ver si nos quitamos el mal sabor de boca de la de antes. Que me golpeó el palo este del principio. Tengo que intentar que no me golpee el palo del principio y está hecho. Vamos. Si no me golpea esto, que además no es difícil. Ahí está. No es difícil. Buah, casi llego aquí al saltador súper rápido. No son malos, ¿eh? Ese va primero. Tengo que adelantarle la carrera. ¡Qué cochecito! El blanco. ¡Mira el azul! ¿Cómo corre el azul, no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te voy a adelantar, te voy a adelantar. Te pongo nervioso. Te pongo nervioso. Vas a cometer algún error. Y yo ninguno. Ahí está. Dientecito, ¿dónde estás? Perfecto. Y victoria para nosotros. ¡Sí, señor! Bien. Clasificados. Buenísima. Buenísima. Ahí está la corona que queríamos. La número 45. ¡Pum! Bien hecho. Venga, vamos a hacer una ronda final. Ronda final del vídeo de hoy. Aunque ya estoy contento. Tres coronas. Llegar a 45 coronas. Además, con esta partidaza que nos ha salido. Como ronda final. Que le quitamos un poquito el mal sabor de boca a la otra partida, tío. Esta la hemos hecho perfecta. Adelantando al único que llegó primero a la carrera, ¿eh? Si es verdad que me tocó el coche blanco, tío. Y me da la sensación de que ese coche es bestialmente rápido, ¿no? Cuidado aquí. Vale, voy primero. Pero es que la gente la puede liar muchísimo. Voy primero, pero van al mogollón. No llego. ¿Puedo saltar en alguien? He intentado saltar en alguien. Voy por el centro, tío. Nadie va por aquí. Por este lado no va nadie. Y así no me molestan. Bien. Vale. ¡Toma! ¡Eh! Me ha dado él también. ¡Dios! ¡Qué partida, tío! Le he dado yo para ver si quedaba yo primero, pero me la ha devuelto en el suelo, ¿eh? Me ha podido golpear en el suelo. ¡Qué grande, tío! ¡Eh! ¿Y esa skin? ¿La de la izquierda del todo? ¿El fantasma ese? No había visto nunca esa skin. Una skin fantasmal. No tiene pies, ¿no? No me he fijado. Pero creo que no tenía pies. Creo que literalmente era un fantasma. Carrerita de Hot Wheels, pero para clasificar a la final. Vale. También me parece bien, ¿eh? ¿Dónde está el fantasma? No tiene pies, tío. ¡Guau! Quiero esa skin. Quiero el fantasma. ¿Es legendaria o especial o algo de eso? Se nos complica todo el mundo dando patadas. Vale. Les he ganado la posición. Voy primerito a la carrera. Bueno, pero bastante igualado, ¿eh? Con la gente. Este cochecito creo que es bastante normal. No está mal. Vale. Entro por aquí. Turbito. Vale, bien. Voy muy bien, ¿eh? A ver si no me golpeo con la barrera. Oh, no he pillado ese turbo. Qué pena. Pero si no me golpeo con el diente de este cocodrilo. No pillo turbo final. Pua, casi me muerden. Primerito. Pero no es ronda final. Qué pena, tío. Qué pena porque conseguíamos otra corona. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. A ver qué sale de ronda final. El fantasma está. Bueno, es como un espectro, ¿no? Está en la rondita final. Así que vamos a luchar contra él. ¿Dónde? Pues en... En este juego. Bueno. Vamos allá. A esquivar los insectos. Todo. Vamos. Estoy listo, ¿eh? Estoy listo para lo que sea. ¿Viene a por mí o qué? ¿Viene a por mí el fantasmita? Está quietecito, ¿eh? Quietecito. Que no quiero problemas. ¡Estate quieto! No me sigas. Vale. Cuidado. Ya se ha activado el zumo de naranja. No, no, no. Vale. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. De momento, tranquilos. Se va a activar el segundo chorro en nada. Estoy muy atento, ¿eh? Vale. Se activa por la izquierda. Ahí está. Aguantar. Vale. Se da patadita. De acuerdo. Me gusta. Me gusta lo que hace. Me gusta lo que hace. Tranquilo. Se pone rojo el insecto en nuestra cara. Tercer chorro. No sé cómo me he librado de eso. Guau, guau, guau. ¡No! ¡Qué fresquita está la naranja, tío! Bien. Buena batalla, tío. Creo que quedábamos tres. Estaba rodeado de insectos rojos. Ha sido increíble, pero ya no podíamos más. Así que buena partida, chicos. Buena partida. Ahí está. Al menos otra rondita final. Se ha portado bien el rey, ¿no? Se ha portado bien. Tengo algo por aquí que pueda tirar. Voy a hacer una tirada aquí, tío. A ver qué me sale. Venga, pum. Vamos a ver qué nos toca. Ruleta especial congelada. Ojo. Ojito. El pingüino. Creo que ya le tengo el pingüino. Bueno, nos toca esta. Venga, otra. Vamos a hacer otra. Y pum. Ruleta congelada. Otra skin para el fresquito. Ojo. No está mal. Están bel santa. Guau. Esa la quería, ¿eh? Esa la quería. Así que bueno, chicos. Ahora sí. Después de haber conseguido esta gran skin. Y haber conseguido hoy tres victorias con el rey. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Como siempre. Dejad un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón el juego. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.